Hola y bienvenidos a un nuevo análisis del canal, aquí el Pirata vamos directamente al gráfico de Bitcoin a nivel chartista y podemos ver que finalmente hemos acabado rompiendo la zona de rango potencial que estábamos formando entre los 26.600 y los 25.800 aproximadamente hemos roto al alza, rozando los 28.000 con esta mechita que tenemos y hemos dejado hace unas horas atrás. Ahora mismo estamos en el punto en el que tenemos que estar a la espera, a ver si vamos a seguir subiendo o no, así que realmente este vídeo va a ser muy directo y al punto, y es que no hay ninguna operación viable desde mi punto de vista en este momento porque primero en long acabamos de romper el alza y tenemos un tramo gigantesco ya recorrido, por tanto esperar que sigamos subiendo mucho más a partir de aquí es realmente poco probable, por tanto estarías arriesgando mucho con toda la caída que podríamos tener para muy poco profit en caso de que sigamos subiendo, así que no es un trade rentable y en short tampoco, porque a pesar de que hay una zona de stop loss bastante clara por la parte alta y tenemos un target bastante bonito, reincorporándonos a la zona de rango que teníamos antes, volviendo a buscar los 25.000 o incluso simplemente retesteando la zona de máximos anteriores en los 26.000, a pesar de eso todavía tenemos desarrollo alcista, estamos agarrando fuerza en la temporalidad menor y en el gráfico diario muy recientemente nos acabamos de girar al alza también, por tanto operar en contra de toda la fuerza que está entrando ahora mismo que es alcista me parece un poquito un suicidio, así que para aquellos de vosotros que digamos estuvisteis de acuerdo el día de ayer en salirnos de los shorts aquí, como hice yo, y empezar a abrir posiciones en long, algunas honestamente tengo que deciros que también las abrí en short, por ejemplo en XRP he perdido un stop loss, en monero estoy cerquita de también perderlo pero aún sigo dentro, entonces tengo un par de posiciones que también estaba como medio jugando a dos bandas en ese momento y ahora mismo estoy como pues sufriendo un poquito por ese lado, pero definitivamente lo que estoy ganando del long es mucho más de lo que he perdido de los stop losses de los shorts que tenía abiertos, entonces en este caso no estoy preocupado por el momento, ahora mismo estamos como os digo batallando en la zona de los 28 a ver si rompemos un poquito más arriba, yo creo que lo que iremos a ver ahora un poquito más adelante en el gráfico diario, nos va a dar más confirmación de que sí que le queda tramo alcista, quizás una semana, quizás dos semanas, quizás la media entre dos semanas que serían como 12 días, 10 días quizás, más o menos por ahí, pero posiblemente nos queden unos cuantos días más de desarrollo alcista y esto podría significar que llegáramos a romper o que lo intentáramos, no lo consiguiéramos y tuviéramos un par de velitas laterales con mechas por la parte alta, cosa que nos daría indicios de entrada de nuevo en short, pero esto no sería definitivamente ni hoy ni mañana y seguramente en todo lo que queda de semana tampoco, así que para aquellos que estáis en long desde la parte baja conmigo, lo que recomiendo sin ser este consejo financiero, ojo es muy importante esa parte, es holdear, es holdear las posiciones en long porque podríamos subir más, en caso de que holdeemos esto, estemos un par de días, lleguemos al fin de semana que viene, que estamos todavía a día martes, pero que lleguemos al fin de semana y sigamos por los 28, en ese caso puedes considerar salirte, especialmente si el desarrollo lateral ha sido en la misma dirección que el empuje, cosa que es un patrón de reversa muy probable, y en caso de que no hayas entrado en ninguna operación o te hayas adelantado a abrir posiciones en short en este punto, pues te recomiendo que tengas mucho cuidado, obviamente apaláncate lo justo, no te apalanques demasiado para que obviamente la liquidación no sea demasiado fácil, usa por supuesto siempre stop loss para proteger tu capital, y si no has entrado en ninguna operación todavía, definitivamente te recomiendo sin ser este consejo financiero que te esperes unos días, porque lo ideal, y ya sabemos que esto lo hemos visto múltiples veces en este canal, es operar cuando lateraliza, cuando estábamos aquí tuvisteis muchas oportunidades de entrar conmigo en short, cuando estuvimos aquí atrás también tuvisteis muchas oportunidades de incorporaros conmigo en short, y yo de hecho entré aquí, y cuando estuvimos aquí abajito tuvisteis muchas oportunidades de saliros de los shorts y buscar operaciones en long conmigo, cierto es que mi target esperado, es decir que no me salí porque estuve a la espera, pero yo esperaba que fuéramos a buscar los 26 y aquí nos rompiéramos, pero como os digo, a pesar de que tengamos una pequeña probabilidad de romper al alza, la probabilidad siempre está ahí, y hay que tenerlo en cuenta para tus pronósticos, por ese mismo motivo yo entré en long, y a pesar de que en su momento inicial yo coloqué un take profit aquí, ayer decidí quitarlo porque no me convenció mucho y dije, la ruptura alcista tampoco es improbable realmente, tenemos el monitor girado alza, y un montón de signos de que queremos aguantar por la parte baja, de que hay fuerza compradora, por tanto voy a dejar el take profit abierto, y esto estoy viendo ahora mismo los beneficios de esa decisión, entonces tuvisteis oportunidad de incorporaros conmigo en long en ese punto, aquí abajito, porque lo estuve diciendo no solo ayer, no en el directo de ayer, no anteayer, llevo tiempo diciendo que aquí no hemos roto, tenemos mechazo aquí, si el diario se gira al alza, estaré buscando posiciones en long, ya sea a modo day trader, tal que así para operar el rango, y si rompe pues definitivamente para operar el rebote, no le voy a hacer ningún feo, a más profits, obviamente voy a estar igual de contento, entonces en este momento chicos, si estáis en long, de nuevo recomiendo sin ser este consejo financiero, que holdéis las posiciones, igual que voy a hacer yo, por lo menos unos cuantos días más, y bueno en cuanto a tráfico diario chicos, como se estaba diciendo el día de ayer, con el monitor girado al alza, lo más probable era que tuviéramos un rango, o un desarrollo alcista, y ahora en breve se os pondrá el editor, un segmento del vídeo de ayer, para que podáis ver que sí que realmente estaba hablando sobre cómo, el desarrollo alcista podía ocurrir, y el rango a pesar de que era lo más probable, no era 100% seguro, así que teníamos que prepararnos para abrir posiciones, para arriba, y cerrar los shorts para protegernos, y sacar profits de las operaciones que tuviéramos abiertas, las posiciones en short, holdearlas mucho más, lo veía un poquito arriesgado, he sacado profit, y ahora estoy contento, nos espera un desarrollo, o bien alcista a modo de rebote, podría ser que rompiéramos, ya sea buscar este máximo de aquí, lo más bajista que podría ocurrir a partir de este punto, considero que es un rango, debemos aprovechar para operar precisamente, ese lateral de la parte alta para abajo, de la parte baja para arriba, y cuando estemos en septiembre, empezamos a acumular shorts para la ruptura bajista, y bien dicho esto, obviamente vamos a reiterar, y seguimos teniendo vigente, lo que comentamos el día de ayer, el monitor está girado al alza, le quedan unas dos semanas, quizás semana, dos semanas, de desarrollo alcista, desarrollo ascendente, y la zona en la que estamos ahora, podría estar aguantando, pero hay que tener en cuenta, que tiene que aguantar, una semana entera de embates alcistas, no significa que no pueda hacerlo, porque aquí por la parte baja, podemos ver que hemos aguantado, una semana entera de embates bajistas, y hemos empezado a subir, así que por poder, puede pasar, y de hecho, creo que no lo vería del todo raro, porque tenemos aquí una zona de máximos, que podría estar funcionando, como resistencia, no obstante, la resistencia más probable, que veo yo, en el tramo en el que estamos ahora, es la que se encuentra, entre los 28.900, y los 30.000 dólares, que es la zona, que anteriormente era soporte, y ahora pasará a ser resistencia, más o menos por aquí arriba, y con potenciales desviaciones, por la parte alta, buscar los 30, creo que es la zona más probable, no obstante, que sea más probable, igual que el rango, era lo más probable, no significa que sea lo que ocurra, pero tenemos que prepararnos, y con prepararnos digo, obviamente, no abrir ninguna operación, en short en este momento, darle un poquito de tiempo, para que el precio sea pacigüe, ahí donde está, o bien que siga subiendo, en cuyo caso, pues tendríamos que esperar, a que se apaciguara, un poquito más arriba, pero la idea es esa, creo que el mes de agosto, que todavía seguimos en él, no hay ningún problema, en que sea alcista, y que acabemos recuperando, un montón, y acabemos por encima de los 29, testeando esta zona de nuevo, no hay ningún problema, pero históricamente, el mes de septiembre, para Bitcoin, desde su incepción en 2009, ha sido siempre, muy muy lateral, como que no sube nada, o bien bajista, así que deberíamos esperar, que el mes de septiembre, que es a partir de cuando hagamos, el máximo en adelante, debería ser bajista, o como máximo, es decir, como el escenario más alcista de todos, lateral, por tanto, lo que podemos esperar, es que seguramente, lo que queda de agosto, que es hoy, mañana, que sería día 30, y el 31, estemos subiendo con fuerza, seguramente, para llegar a la zona, que sea el máximo, y la primera semana de septiembre, también podríamos subir un poquito más, pero ya sería, para tocar zonas de desviación, o mechazos por arriba, y empezar a descender, a partir de ese punto, no penséis que a partir de este punto, será to the moon, es algo que considero, que es muy muy poco probable, le daría como un 10% aproximadamente, de que algo así ocurriera, pero, como es posible, vamos a holdear los longs, que tengamos abiertos, y vamos a no adelantarnos, con nuestras entradas en short, porque podríamos estamparnos, entonces, por ese mismo motivo chicos, el día de hoy, ya sé que esto es un poquito aburrido, y a veces pues cansa decir, ah pirata, siempre dices que no peremos, siempre dices que esperemos, esperad, 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 bueno, es lo que hay, yo hasta aquí, os dije esperad, aquí os dije short, y caímos un chingo, yo aquí, os dije esperad, aquí os dije, salíos de los short, y entrad en long, o por lo menos, eso voy a hacer yo, y ahora hemos subido, aquí, igual que os dije aquí, igual que os dije aquí, igual que os dije aquí, cuando estamos subiendo, y lanzando mechazos, y velazos volátiles, en ese momento toca esperar, tenéis que ejercer una herramienta, y una cualidad, muy importante, y de hecho, imprescindible, en todo trader, que es la paciencia, la gran mayor parte del tiempo, como trader, estarás observando el mercado, con una operación abierta, u observando el mercado, con ninguna operación abierta, vas a estar esperando para salirte, o esperando para entrar, entonces tienes que desarrollar, ese hábito de acostumbrarte a esperar, porque la mayor parte del tiempo, no vas a estar abriendo y cerrando trades, a no ser que seas un scalper, y yo en este canal, no enseño a scalpear, enseño a day trader, o a swing trader, que es lo que principalmente hago, entonces como swing trader, os tengo que decir, que los longs que tenemos aquí, los holdeamos, porque podría subir más, los shorts que podríamos abrir aquí, no los abrimos todavía, porque tenemos desarrollar el cistern, el monitor diario, y en el de cuatro horas, por tanto paciencia, y cuando tengamos oportunidad de entrar, en base a mi criterio, os lo diré en este canal, ya sea en el vídeo que hago todas las tardes, o bien en el directo que hago todos los mediodías, menos el domingo que es mi día de descanso, así que camaradas, lo único que diré más, ya y para concluir este vídeo, será que en este momento, considero que Bitcoin no es operable, hay que mantenerse a la espera, en busca de nuevas oportunidades, obviamente a no ser que seas un scalper, en cuyo caso, te deseo mucha suerte, camaradas, si estás ganando dinero, en parte gracias a mí, te sirven estos vídeos, te sirve la información, te recuerdo que puedes devolverme el favor, y apoyarme un poquito, dejando un like, suscribiéndote al canal, o compartiendo este canal, o un vídeo que te interese, con alguno de tus amigos o conocidos, y si quieres dar un pasito más, y apoyarme lo máximo que puedas, puedes registrarte en BingX, que es el exchange que recomiendo yo para operar, lo utilizo yo todos los días, y lo cierto es que lo recomiendo genuinamente, porque he probado decenas de exchanges, un montón, todos los que te puedas imaginar que existen, los he probado, y definitivamente, BingX es el que más me ha convencido, por eso he decidido quedarme trabajando con ellos, y si quieres registrarte, lo tienes muy sencillo, no hace falta KYC, ni tu pasaporte, ni nada, solamente con un email y una contraseña, y clicando en el botoncito que tienes justamente, por aquí abajo a la izquierda, y ya estarías listo para comenzar a operar, yo sin nada más que decir, me despido, te miro un saludo camarada, y nos vemos como siempre, en el próximo vídeo.